Esta ave del paraíso fastuosa canta buscando pareja. Buscar el amor es el trabajo de su vida. Pero verse bien es solo la mitad del cuento. Para cerrar el trato, debe cautivarla con su baile. A la hora de cortejar, el ave del paraíso fastuosa no es la única cuya presentación es extraordinaria.